Hola, buenos días compañeros, ¿qué tal estáis? Bien, ¿no? Hoy va exagerado, que exagerado compañero, que me he tropezado, míralo. H50, H50 para central. Adelante. Necesitamos un camión de bomberos aquí en la zona del accidente, que se ha complicado la cosa. 10-4, de camino. Bueno, me voy a montar en el camión y vamos para allá. Pues perfecto, vamos para allá. Bueno, ahora me ha cambiado la ruta el GPS, no sé por qué. Me he mandado por aquí. La verdad que el solite está cerquido de la base. Estoy a 200 metros, compañero. Perfecto, recibido. Estamos allá por aquí. Ah, que supuestamente se ha metido por aquí. ¡Oh, Dios! ¿Cómo está esto? Cuidado, señores, que paso. Ahí va, ya hay fuego y todo. Ahí va, vaya tela. Ha sido llegar y ya está todo incendiado. Está por aquí. Madre mía, ¿cómo está eso, eh? Esto lo apagamos. Madre mía, ¿cómo corre el fuego, eh? Vale, refrescamos la zona. Ah, mira, aquí está el camión. ¡Hostia! Venga, antes lo digo, antes explota. Madre mía. Compañero, ¿el conductor del camión se lo ha llevado a la ambulancia o algo? Sí, se lo ha llevado a la ambulancia. Vale, vale. Mira, tú, compañero. ¿En serio? ¿Dónde? No los veo. Allá detrás. Ah, bueno, pues entonces se han tardado un poquito en llegar, eh. ¿Puedes ir a la vista? Sí. Madre mía, ¿cómo ha quedado esto? Toca al final, eh. Apagar la sirena, para que no esté ahí. Vale, H50 para centrar. Necesitamos dos grúas en la zona del accidente. Una para el remolque y una para la cabeza tractora. Vale, número 23, me retiro. Mira, las ruedas aquí. Vale, vamos a refrescar esto un poquito todavía, sí. Vale, yo creo que ya puede estar todo bien. No creo que haya goteado... Bueno. No. No, no hay gasolina por el suelo, no hay nada. Sí, bueno. Perfecto, pues nada. Nos vamos para base. Vamos para acá esto por aquí. Ahí, refrescamos un poquito. Perfecto. Cuidado, señora, que voy para allá. Mira, los compañeros se van a parar ahora. Ya lo he revisado yo, hombre. Bueno, pues nada, vamos para base. Y aparcamos por aquí. Perfecto. Mira, pues nada, a esperar que saca otro servicio. Puma 93 para centrar. Ahí va. Dígame. Tenemos aquí un incendio de troncos en la zona de los chalets, al lado de la casa de Madrazo. No, Madrazo no, al lado de la casa está tan famosa que hay aquí, del Callo Perico. He recibido a los bomberos de camino. Voy a cambiarme y vamos para allá. Mira, perfecto, vamos para allá rápidamente. Esperemos que se pueda controlar. Y estamos a casi, más o menos, dos kilómetros. Cuidado, caballero. No. Quidado, caballero. No. ¡Gracias! 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 Vamos a ir por ahí. Y atrás para arriba de la montaña. ¡Perfecto! Pues nada Esto está por aquí Voy a refrescar la zona Pues perfecto Esto por aquí Refrescamos Los troncos Pues nada Me voy para base A ver Si me dejan pasar Perfecto Aquí otro compañero Oh, más fuego Cuidado, hombre Madre mía Voy a revisar estos compañero A ver que no hay nada Salen como trocito De estos de aquí Voy a revisar estos Que hayas que vamos Más para adelante Vale, vale Perfecto Pues esto está apagado Compañero Aquí más Oh, va Rápido compañero A ver Me voy a mover el coche De sitio Pero bueno Y yo creo que ya No es más tronco ¿Ves compañero? A ver si estoy aquí Voy a revisarlo Voy a revisarlo Voy a hacer por aquí Un cortafuego Mira, mira Cómo se queman los troncos Vale, me voy a acercar Estos troncos Por aquí atrás Para que no tengan nada Madre mía Los compañeros Bueno, pues nada Esto yo creo que Allá aquí está Madre mía Somos tres camiones Compañero Aquí otro Oh, más fuego Madre mía Yo no sé Qué está pasando aquí hoy Madre mía Compañero Ayúdenme Hombre Compañero ¿Tú te crees Que me van a ayudar? Míralo Encima me chocan Los compañeros Compañero ¿Qué haces? Mira, mira, mira Se va para abajo Bueno, yo creo que ya no he matado Con compañeros Vale, vale A mí así me estaban ayudando Los compañeros Míralo, míralo Tres camiones Somos Gracias compañeros Por venir Ya lo he pagado yo Pues nada Me voy a bajar de todas maneras Vamos a ver si por aquí Queda algún resto De chispas o algo Los troncos Parece que están bien Y por aquí No hay nada Qué buenas compañeros Yo, pero no te asustes Hombre Que llevo una Una máscara De estas dos cienos Pero no hace falta Con la de ustedes Madre mía Mira los compañeros Porque encienden la sirena No sé por qué Bueno, bueno Nada No voy a apavarse Madre mía Porque se escucha Porque se escucha Tanta sirena Ah, que son los compañeros Que vienen detrás mía Pero bueno Si no hay ningún incendio activo Hoy va ¿Qué ha pasado? Hola, ¿qué tal compañeros? Buenas tardes Ah, vale, vale Es que estaba buscando Que han robado un camión de bomberos Y era por asegurarme Ah, mira Por ahí Detrás mía me ha seguido uno Pues vamos a buscarlo Ahora son ellos Hasta luego Perdona por las molestias Nada, nada Mira, mira Son ellos Son ellos Son ellos Son ellos Con que han robado un camión de bomberos Madre mía Míralos Ahí están Ahí están Compañeros ¿Los ves? Sí, sí, sí Míralos Míralos Son esos Son esos Son esos Madre mía Espera, que te está liando Bueno, me voy a cambiar Bueno, pues ya me he cambiado Estamos por aquí Son las 12 Bueno Voy a esperar un poquito más Y pues nada Vamos a correr Mira Ahí viene Ah, mira Hola, buenas tardes De nuevo Eh, que a mí nunca habían robado Aquí está Ah, muchas gracias Hombre ¿La habéis pillado? Sí, sí Lo me he pillado Pues entonces La habían robado antes De que yo iniciara servicio Porque ya no estaba Ah, pues la habían robado antes Me faltó dar el aviso Que faltaba un camión Joder Madre mía Tiene que estar la gente aburría Para robar camiones de bomberos Sí, sí Pero aburría Bueno, pues muchas gracias compañero Ah Hasta luego Yo ya me retiro Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!